...materia ambiental que es importante resaltar, pero por sobre todas las cosas que es importante promover. Y estas jornadas que son organizadas por los estudiantes y que me tocó a mí seguirlas de cerca desde que era director de escuela, son un ejemplo palmario de cómo los estudiantes, cómo la juventud, hoy en día se preocupa de estas temáticas que hace un par de años atrás ni siquiera formaban parte de las mallas curriculares de la universidad de nuestro país. Nosotros como universidad tenemos unas asignaturas obligatorias en materia de Derecho Ambiental, tenemos una línea de especialización en materia de Derecho Ambiental, lo que va de la mano desde luego con la instalación del Tercer Tribunal Ambiental en Valdivia. No cabe duda que en materia ambiental vivimos tiempos difíciles. La complejización del proceso industrial ha puesto en jaque la capacidad del sistema ambiental para detectar lo que se denomina desviaciones al cumplimiento normativo. Seguramente ustedes ven día a día que hay casos emblemáticos en nuestro país que son ejemplos palmarios de esa situación. Puchuncabí, Quintero, Pascualama, Pampa Camarones, para decir entre otros, que por cierto no son de la jurisdicción de nuestro tribunal, nos dan una oportunidad para colocar sobre la mesa algunos problemas de la institucionalidad en materia ambiental. Claramente es necesario fortalecer y modernizar la estructura normativa y también la estructura administrativa que se encarga del control y fiscalización ambiental. En este sentido yo creo que una correcta estrategia de acción en materia ambiental no pasa solamente por crear buenas normas de calidad primaria y secundaria, buenas normas de emisión, unos buenos planes de descontaminación, sino que por sobre todas las cosas pasa por fortalecer los monitoreos. Hoy en día tenemos una escasez de monitoreos. Creamos instrumentos de gestión ambiental, pero no tenemos la capacidad ni destinamos los recursos para fiscalizar el cumplimiento de esos instrumentos de gestión ambiental. Tenemos también que aumentar los controles preventivos. Las facultades y las capacidades de la superintendencia del medio ambiente tienen que fortalecerse. Tenemos que también crear herramientas jurídicas que permitan a la institucionalidad administrativa, específicamente a la superintendencia del medio ambiente, establecer correcciones tempranas, medidas correctivas. Hoy en día la superintendencia del medio ambiente funciona con una suerte de facultad implícita o facultad genérica de pedirle al titular de un proyecto de actividad o un sujeto de fiscalización que pueda ejercer acciones de corrección para el cumplimiento. No está consagrado normativamente de forma expresa esa potestad. La superintendencia además debería tener facultades coercitivas, es decir, la posibilidad de ejecutar compulsivamente, incluso con fuerza pública, sus propias decisiones. Todas esas son cuestiones que hoy en día no están en el seno de la discusión en materia ambiental y que deberían estar porque son las formas que uno visualiza de cómo podemos fortalecer la institucionalidad ambiental. ¿Necesitamos más regulación? Evidentemente que sí. Necesitamos más regulación. No tenemos normas de calidad muchas veces en muchos aspectos de los distintos proyectos de actividades. Es necesario colocarnos de acuerdo cuáles son los óptimos que estamos socialmente dispuestos a tolerar de presencias de contaminantes en el medio ambiente y que puedan afectar la salud de las personas o incluso la biodiversidad. Ahora bien, la justicia ambiental claramente ha hecho lo suyo. Y esto es algo que yo vengo diciendo en reiteradas oportunidades y que cada vez que puedo reiterarlo lo hago. El diseño original de los tribunales ambientales, en cómo fueron concebidos por el legislador los tribunales ambientales, eran vistos como un mecanismo de contrapeso de la superintendencia del medio ambiente. Si ustedes revisan las discusiones parlamentarias y revisan la introducción del tribunal ambiental, se van a dar cuenta de que el tribunal ambiental nace como una forma de contrarrestar las potestades exorbitantes de la superintendencia del medio ambiente. Ese es el ideario original y tiene que ver con un equilibrio, ¿no es cierto?, de pesos y contrapesos. Es decir, en la medida que fortalecemos la acción de la administración, de que dotamos la administración de herramientas poderosas para cumplir su función de satisfacción del interés público, paralelamente tenemos que dotar a los ciudadanos, a los particulares o a los titulares del proyecto, de la posibilidad de recurrir a un órgano especializado que pueda, de alguna u otra manera, hacer frente a esas potestades discrecionales técnicas que utiliza la administración. Sin embargo, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta de un fenómeno que es muy significativo y que siempre me ha gustado dar cuenta de los distintos lugares donde tengo la oportunidad de dirigirme. Los tribunales ambientales hoy en día, si bien es cierto, tienen como función principal cuidar y aplicar las normas que regulan la actividad en materia ambiental, se ha convertido en un tribunal en el cual sus mayores usuarios no son las empresas, son las comunidades. Yo quiero simplemente darle algunos datos respecto de las causas ingresadas al tercer tribunal ambiental. Del 100% de los casos, el 57% corresponde a comunidades, entendiéndose como personas jurídicas, indígenas y no indígenas, y personas naturales, tanto en demandas como en reclamaciones. El 31% de los casos corresponde a empresas y el 12% de los casos corresponde a servicios públicos, esencialmente municipalidades. Es decir, prácticamente hoy en día podemos decir que los datos nos demuestran que los tribunales ambientales están contestando, están absorbiendo mayoritariamente acciones de la ciudadanía, no acciones de las empresas. Y eso debe llamarnos a una reflexión. La reflexión es, ¿la administración está haciendo bien el trabajo? ¿Qué es la ciudadanía la que ha tenido que recurrir a los tribunales ambientales? ¿Por qué este diseño original del legislador, de entender que los tribunales ambientales eran una suerte, entre comillas, de tribunal de alfombra roja? Porque así incluso se le denominó en su oportunidad. ¿Por qué este diseño original hoy en día ha sido superado por la realidad? Estas cifras que yo les estoy dando son muy similares a lo que ocurre en el segundo tribunal ambiental de Santiago. Prácticamente la mayor cantidad de ingresos que tienen ellos son de comunidades, de usuarios de la ciudadanía. Esto evidentemente que nos lleva a reflexiones que son mucho más generales y mucho más importantes quizás que lo puramente regulatorio. ¿Es necesario regular? Evidentemente que sí. ¿Es necesario regular? ¿Es necesario participar en las discusiones de reforma al CEIA? Evidentemente que sí. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es la incapacidad de la institucionalidad para controlar y fiscalizar. Generar buenos monitoreos. No solamente crear un lindo plan de descontaminación, sino que además fiscalizarlo, controlarlo, destinar recursos para esos efectos. Bueno, no todo es tan malo, ¿verdad? Vivimos tiempos de crisis, pero no todo es tan malo. Y en ese sentido yo quiero dejar una invitación. Nosotros como Tercer Tribunal Ambiental tenemos una jurisdicción que abarca, como ustedes saben, desde el Ñubre hasta la Antártica y Punta Arena. Es un espacio geográfico bastante extenso. No obstante ello, tenemos proyectos que podrían denominarse típicos en la zona. Y en ese sentido nosotros lo que queremos como Tribunal Ambiental es crear una comunidad visstémica. Es decir, que jueces, perdón, que estudiantes de pre y posgrado, científicos, abogados, comunidad académica, de distintas índoles relacionadas con la cuestión ambiental puedan dialogar. La experiencia de los tribunales ambientales es que es imposible resolver los casos sin un científico al lado. Un científico es tan fundamental como el abogado para resolver un caso. Y ahí se genera un diálogo importante entre ciencia y derecho que nosotros hemos querido, como tribunal, mostrarle a la comunidad académica estudiantil a través del primer concurso nacional de comentario de sentencia. Llevamos cinco años de institucionalidad ambiental, cinco años donde ya se han dictado sentencias, y nosotros lo que queremos en definitiva es colocarle a los estudiantes de pre y posgrado la posibilidad de que desde sus distintas disciplinas puedan comentar críticamente, con una mirada, ¿no es cierto?, reflexiva las distintas decisiones que ha tomado el tribunal, porque es la única forma de que nos coloquemos de acuerdo en generar una comunidad de conocimiento, de poder ir detectando las brechas del conocimiento que se van plasmando en las sentencias, ya sea jurídicas, científicas, de las distintas disciplinas, sociales, antropológicas, etc. Por lo tanto, yo los dejo invitados a revisar la página web del tribunal, www.3ta.cl, ahí van a encontrar las bases del concurso, y ojalá se animen para hacer un comentario de sentencia. Quiero terminar agradeciendo nuevamente, felicitándoles por esta décima jornada, y deseándoles, digamos, que puedan disfrutar de todas las ponencias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la palabra del Ministro Presidente del Tribunal, y sin más que agregar, daremos inicio al primer panel de este segundo día, por eso invitamos a los expositores que pasan adelante tomar asiento para comenzar con el primer panel cuyo nombre es Normativa sobre el cuidado de los bosques y nuestras especies. Muchas gracias. Buenos días y bienvenido en torno al tema de la cosa que nos fijas por la Pontificia Universidad. de la Universidad Católica de Chile, que desempeña el cargo de recursos naturales y empezar por la Universidad de Chile. Les recordaremos que han terminado las exposiciones del señor Juan José de con la ponencia de servicios de biodiversidad y áreas protegidas. Bien, muy buenos días, muy buenos días. Un gusto estar aquí, muchas gracias, agradecer especialmente a la jornada, a los organizadores de las jornadas, y un gusto poder estar contando sobre lo que significa la institucionalidad de biodiversidad y áreas protegidas, que va a ser mi ponencia, en especial por la evolución que esperamos que tenga, dado que vamos a conversar sobre el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y en ese sentido es un gusto poder estar aquí contando y poder conversar sobre lo que significa este cambio en la institucionalidad ambiental que es de gran relevancia en particular para mi división, pero por cierto para toda la institucionalidad ambiental y de alguna forma se vincula también con lo que comentaba recién el presidente del tercer tribunal respecto a lo que significan algunas carencias que tiene nuestra institucionalidad hoy día. Así que en ese sentido los contenidos de esta presentación para hacerlo bien simple va a ser hablar de alguna forma de cuáles son los fundamentos del proyecto de ley cómo entendemos por qué se origina algunos elementos de contexto y contarles algunos principales lineamientos que tiene el proyecto por su complejidad por lo largo que es por la profundidad que tiene el proyecto de ley es complejo de entrar a analizarlo de forma profunda. Entonces lo primero es comentarles sobre los fundamentos del proyecto de ley y nosotros entendemos que el proyecto de ley se basa en tres pilares centrales el principal es el contar con un servicio público que está enfocado 100% en la protección de la naturaleza y eso hoy en nuestra institucionalidad ambiental no existe es decir hoy día no tenemos un servicio público con presencia en el territorio que esté encargado con foco central en la protección de la naturaleza además tenemos un problema importante respecto a la dispersión institucional que existe en nuestras áreas protegidas respecto a la cantidad de servicios públicos de ministerios que participan desde la creación hasta la gestión de nuestras áreas protegidas y por cierto enfrentar también la la disminución que está que se está registrando en nuestra biodiversidad y hacer un hincapié importante que es como dice ahí el cierre de la frase del punto 3 en todo el país es decir no solamente en nuestras áreas protegidas sino que en todo el país lo relevante que es mostrarle ahí algunas algunas cosas al respecto entonces respecto al primer pilar de contar con un servicio que está enfocado en la protección de la naturaleza es importante mostrar esta imagen que ya tiene harto año esta imagen está dando vueltas desde que desde que la OCDE en el 2005 en su primera evaluación de desempeño ambiental dijo la institucionalidad ambiental tiene que avanzar hacia un nuevo ministerio hacia una superintendencia etcétera varios de los elementos que están ahí que son los que se plasmaron en la ley 20.417 ley que ya dijo en su momento que se debía crear un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que es lo que que es lo que falta es decir lo que está ahí en rojo nuestro servicio de biodiversidad y áreas protegidas finalmente es el servicio público que tendría presencia en el territorio y que estaría enfocado en la protección de nuestro patrimonio natural y es lo que falta en la institucionalidad ambiental para completar la institucionalidad ambiental que se planificó en su momento a eso se suma el que tenemos una dificultad por el mismo hecho de que la institucionalidad no haya nacido en forma orgánica sino que se han ido entregando atribuciones a lo largo del tiempo en que tenemos al menos seis instituciones que participan lo que les contaba en la creación y gestión de las áreas protegidas y aunque públicamente el tema de áreas protegidas se vincula mucho más a la conversación que hay con el traspaso de la gerencia de áreas protegidas de CONAF a este nuevo servicio esto va mucho más allá que solamente el SNASPE que solamente el sistema nacional de áreas protegidas silvestres que lleva CONAF porque la dispersión es amplia y es también en lo marino no solo en lo terrestre y además requiere atribuciones también desde el punto de vista de las áreas protegidas privadas entonces si se fijan haciendo un repaso simple tenemos a CONAF participando con por cierto la administración del SNASPE pero también tiene un rol el ministerio de las culturas el consejo monumento participa tanto en la creación como en los permisos y tiene un rol muy relevante en la entrega de permisos en los santuarios de la naturaleza el ministerio de bienes nacionales también tiene una participación relevante en la creación de las áreas protegidas terrestres y tenemos además dos organismos la subsecretaría de pesca que depende del ministerio de economía y el servicio nacional de pesca serna pesca que participan en las áreas marinas tanto reservas marinas como parques marinos y a esto se suma el rol que tiene el ministerio del medio ambiente que tiene la supervigilancia del sistema completo terrestre y marino y además que tiene atribuciones específicas en particular en una tercera área marina que es la área marina costero protegida de múltiples usos las AMCPMU donde participamos en la creación y gestión y también en la custodia de los santuarios de la naturaleza entonces esto a veces es complejo de digerir cuando uno lo habla cuando uno lo habla así en teórico pero les traje un ejemplo específico que lo podemos replicar a lo largo de todo el país para mostrar lo que significa la dispersión institucional hoy día en la gestión concreta de nuestras áreas protegidas si ustedes piensan en el archipiélago de Juan Fernández el archipiélago de Juan Fernández hoy día tiene primero la isla Alejandro Selkirk que es en sí misma la isla un parque nacional que depende de CONAF y además tiene un pequeño parque marino que es lo que está mostrado ahí abajo un parque marino que probablemente no es muy conocido que se llama Lobería Selkirk que está vinculado vinculado entonces a esa isla además cuenta ahí en el área azul que se muestra al medio otro parque marino que tiene montes submarinos protegidos como objeto como objeto relevante de conservación que vende Cernapesca igual que el otro parque que mostré antes es decir ya tenemos el rol de CONAF el rol de Cernapesca en esos dos parques marinos y en la isla Robinson Crusoe y el Peñón Santa Clara tenemos de nuevo la isla como parque nacional que depende de CONAF más tres pequeños parques marinos que son los que están marcados ahí que dependen de Cernapesca y a todo esto se suma además que se creó en el área que está achurada ahí naranja una área marina costero protegida de múltiples usos que depende del Ministerio del Medio Ambiente es decir para hacer gestión hoy día en Juan Fernández por la relevancia que tiene Juan Fernández respecto a endemismo en flora y en fauna por la relevancia que tiene el rol de la especie exótica invasora en la presión de las islas es decir lo vinculado que está lo marino con lo terrestre para hacer gestión implica coordinar a CONAF a Cernapesca al Ministerio del Medio Ambiente en un área que es relativamente acotada y que necesita de una mejor coordinación y trabajo y por cierto entonces si lo que uno busca hacia el futuro como visión de gestión de nuestras áreas protegidas es la gestión integrada lo que uno buscaría es que esto es lo que dijera la figura y es lo que propone el proyecto de ley que crea el servicio de diversidad es decir el SBAP a cargo de todo esto y mirando de forma integrada todo este territorio sus presiones sus amenazas etcétera y para terminar los pilares es importante hablar también de que esto no es solamente un cambio institucional porque está desordenado porque hace falta una institución que vele por la protección de la naturaleza y que no esté disperso entre muchas instituciones que tienen más bien focos productivos muchas más que de conservación como pueden ser el Ministerio de Agricultura el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca es que estamos en un contexto que ya está yo creo más o menos conocido a nivel científico pero que todavía es importante darlo a conocer y contarlo con más fuerza y es que estamos en un contexto de presión sobre la biodiversidad muy grande donde no es solo un sesgo que pueden tener algunos de cierta mundo más verde que el que está diciendo esto y que no es verdad en un informe de este año del World Economic Forum del Foro Económico Mundial que por cierto que no es una institución especialmente verde sino que es bastante transversal además en los temas que es y el WEF levantó como uno de los principales desafíos que estamos enfrentando hoy día a nivel global es la pérdida en biodiversidad y así bueno uno podría mostrar una serie de estudios mucho material sobre esto no quiero alargarme sobre esto pero también a principios de este año se dieron a conocer los resultados de la plataforma IPBES una plataforma intergubernamental enfocada en biodiversidad y servicios ecosistémicos que se hizo una evaluación bien completa para las Américas en general y global también más que en específico para Chile pero para las Américas y dando distintos tipos de datos se van a conocer ahora pronto varios de los informes del trabajo que se hizo ahí que de hecho tuvo participación relevante de algunos científicos chilenos como Olga Barbosa o Aníbal Pochard y Mary Callin y que muestra algunos datos como por ejemplo que el 40% de las especies originales nativas de las Américas podría desaparecer para el 2050 si es que se mantienen las mismas tendencias y eso se replica también en Chile y si uno entrara a mirar cómo está nuestra clasificación de especies el 74% de nuestras especies clasificadas está en grados de amenaza también nuestros ecosistemas sobre todo en la zona mediterránea tienen importantes grados de amenaza lo que hace que esta institucionalidad sea aún más relevante dado el contexto en el que estamos y la necesidad urgente que tenemos de contar con un servicio que tenga las herramientas que tenga la capacidad suficiente para hacer frente a estos desafíos y en ese sentido lo último que me gustaría agregar es que enfrentar la disminución de la biodiversidad es especialmente relevante no solo en las áreas protegidas algunas voces han surgido en algún momento como que lo relevante de la institucionalidad sería crear solamente un servicio de parques es decir un servicio que solamente gestione las áreas protegidas y olvidar un poco del resto y la verdad es que eso es una visión que viene probablemente de mirar Estados Unidos que tiene un servicio de parque pero viene de mirar ejemplos que no son acordes a nuestra realidad Chile tiene este es el mapa actual de nuestras áreas protegidas ahí están los parques las áreas marinas en Rapanui en Juan Fernández y se ve más o menos claro nuestro mapa cuando uno lo mira así desde desde fuera como hacer gestión de biodiversidad en áreas protegidas en Chile solo sería viable en Aysén en Magallanes y quizás en el territorio que está pero hacer de biodiversidad la región de Atacama con la cantidad de áreas protegidas que tiene no es viable porque la biodiversidad está fuera de las áreas protegidas entonces en toda la zona es de atribuciones fuera de las áreas protegidas es decir que tenga instrumentos para hacer frente a la presión de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas y este mapa lo deja bien claro cuando uno mira el porcentaje de la superficie protegida por región ahí está lo que les contaba los lagos Aysén y Magallanes tienen un porcentaje importante pero Atacama Coquimbo Alparaíso Higgins Maule la misma región de los ríos oficialmente respecto a SNASPE y Santuario de la Naturaleza no tienen un porcentaje importante de áreas protegidas y en muchos casos como en la zona central por la cantidad de propiedad privada que hay no va a poder crecer mucho más el sistema de áreas protegidas por lo tanto lo que se necesita es hacer gestión de biodiversidad fuera de las áreas por eso que es tan importante en esto es que el servicio es un servicio de biodiversidad y áreas protegidas no es solo las áreas protegidas es decir no es solo ese tema y entonces darle algunos elementos de contexto algunas cosas las he comentado ya para ir avanzando y es que la OCDE ya en 2005 la evaluación de desempeño ambiental nos dijo que necesitábamos contar con una entidad dedicada específicamente a la protección de la naturaleza es decir que estuviera enfocada en eso y que estuviera amparada por una ley etcétera y dice que eso tendría muchas más probabilidades de tener éxito daba la discusión que había en ese tiempo respecto a si no era dejar atribuciones en otro servicio y hacer en el fondo una gestión más coordinada ya hablaba de tener una entidad dedicada a eso específicamente y en la evaluación de desempeño ambiental que se hizo en 2016 fue directa en decir que lo que se necesitaba era aprobar el proyecto de ley del servicio de diversidad y áreas protegidas y asegurar que disponga de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato es decir la propuesta de la OCDE en esta es súper concreta además hay que decir que la ley 20.417 que crea la institucionalidad ambiental que es de principios de 2010 ya estableció en su artículo octavo transitorio que se debía ingresar un proyecto de ley que creara servicio de diversidad y áreas protegidas de alguna forma el Congreso ya se manifestó respecto a la necesidad de contar con esa institucionalidad y eso entonces fue refrendado tanto en el gobierno del presidente Piñera en su administración pasada cuando se ingresó el primer proyecto de ley en enero de 2011 como en la administración pasada en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet donde se ingresó un nuevo proyecto de ley en junio de 2014 de nuevo que crea un servicio de diversidad y áreas protegidas en la lógica que le estaba comentando entonces en ese sentido llegando a a la actual administración una vez más está en el programa de gobierno del presidente Piñera tanto en su parte de medio ambiente como con referencias también en la parte de turismo respecto a la necesidad de contar y está comprometido así ante la ciudadanía el implementar un servicio de biodiversidad y áreas protegidas para mejorar la protección y gestión de nuestras áreas y además se habla de varios lineamientos que van acorde a lo que les he comentado como es la gestión integrada de áreas protegidas como es tener un foco en la disminución de la presión que existe hoy sobre las especies en Chile etcétera un elemento de contexto que hay que tener además en cuenta es este gráfico que está desactualizado es el último el último dato que tengo que compare la situación del financiamiento de áreas protegidas con otros países y sirve de referencia actualizándolo a la fecha este dato desde 2010 pero muestra ahí en una comparación con América Latina cómo está Chile en el financiamiento de sus áreas protegidas siempre se habla mucho de Costa Rica que es un ejemplo en gestión de sus áreas y que cuenta con sobre 16 dólares por hectárea pero lo claro que muestra este gráfico es que Chile a pesar de tener un nivel de ingreso mucho mayor que muchos de los países que están por sobre él destina un financiamiento a las áreas protegidas muy bajo y ese es un desafío que es importante de tener en cuenta y de relevar a la hora y me parece que está muy vinculado a parte de las cosas que hemos conversado antes respecto a la dispersión institucional a no contar con un servicio que esté enfocado 100% en la protección de nuestra biodiversidad les cuento entonces brevemente sobre el proyecto de ley el proyecto de ley entonces como les contaba ya tuvo un primer ingreso en marzo del 2011 fue retirado después y se volvió a ingresar en 2014 en 2014 en la administración pasada tuvo un proceso importante de consulta indígena estuvo casi un año en consulta indígena la consulta más grande que se ha hecho por un proyecto de ley y aquí el equipo de la Seremia de Medio Ambiente puede dar fe a todo lo que se trabajó en la consulta indígena respecto a a este tema y que cuenta con distintos elementos que se incorporaron al servicio de diversidad como es una categoría especial de áreas protegidas como es las áreas de conservación de pueblos indígenas y que es muy relevante tener en cuenta por el valor que eso tiene entonces ¿qué es lo que es el servicio de diversidad? lo que les contaba es una institución pública que depende del Ministerio del Medio Ambiente que está encargada 100% en la conservación de la diversidad y como la entendemos se entiende como que su principal instrumento es la administración de las áreas protegidas pero no es el único las áreas protegidas es el principal instrumento pero esto va de la mano con una serie de otros instrumentos asociados a la gestión de la diversidad fuera de las áreas protegidas y la necesidad que hay de contar con eso el proyecto de ley tiene seis títulos que se enfocan ahí en el objeto de la ley propiamente tal más genérico que tiene principios y definiciones después habla del objeto mismo del servicio sus funciones y sus atribuciones y después empieza a profundizar entonces los instrumentos de conservación en el sistema nacional de áreas protegidas tiene además una serie de atribuciones de fiscalizaciones de sanciones y también en el ordenamiento jurídico respecto a las modificaciones a otros cuerpos legales que instala entonces quiero hacer hincapié en algunas cosas específicas porque los instrumentos son muchos y en el fondo el título tercero cuarto son complejos y son largos de ver pero me gustaría hacer hincapié en la mirada más allá de las áreas protegidas es decir el SBAP va a tener instrumentos que van a permitir avanzar hacia una gestión de la diversidad dentro y fuera de las áreas y es muy importante contar con eso muchas veces la discusión se ha enfocado mucho en las áreas protegidas en qué la administra en qué se hace con eso pero fuera de las áreas hay todo un instrumental que es relevante de oficializarlo mucho de esto ya existe y lo hemos empujado como Ministerio del Medio Ambiente pero formalizarlo en la ley y creando un servicio con territorialidad y con equipo con recursos en ese sentido va a ayudar a implementarlo de mejor forma por ejemplo el proyecto de ley crea un instrumento que se llama la planificación ecológica la planificación ecológica es un trabajo que ya se está desarrollando en el Ministerio y que lo que hace es mirar la región completa porque va a ser a escala regional mirando cuál es el foco de prioridades de conservación mirando dónde pueden haber corredores biológicos relevantes es decir hacia dónde deberían apuntar la protección de la región respecto a su biodiversidad es decir tener una especie de hoja de ruta una planificación de cómo hacer ese trabajo se crea además otro instrumento que van de la mano que es la clasificación de ecosistemas hoy en día nosotros tenemos clasificación de especies en distintas categorías de amenaza pero se va a avanzar a la clasificación de ecosistemas y a desarrollar planes de conservación para los ecosistemas más amenazados y eso va a permitir trabajar en ciertas zonas del territorio de mayor relevancia para la protección de la biodiversidad con este tipo de instrumentos que va a haber que desarrollar otro desafío súper relevante que tenemos en el ministerio es el trabajo con las especies exóticas invasoras que también tiene dificultades en la dispersión de instituciones que tienen un rol en esto tanto la subsecretaría de pesca como el servicio agrícola y ganadero y nosotros hoy en día esto va a permitir establecer planes trabajarlos con la administración de las áreas protegidas en forma lo más coordinada posible pero también fuera del territorio permitir trabajar con eso y en ese sentido ayudaría a enfrentar esta que está catalogada como una de las tres principales amenazas que están enfrentando hoy día nuestras especies nativas que son las especies exóticas invasoras además integra la biodiversidad en distintos servicios es decir el proyecto de ley no solo se enfoca en crear un servicio fuerte sino que también busca avanzar en algo que la OCDE también ha recomendado que es ir incorporando en otros servicios y ministerios atribuciones y una visión más sustentable y de biodiversidad y así se establecen trabajo conjunto con el ministerio de agricultura en criterios para plaguicida y fertilizante y ir incorporando eso en la visión de biodiversidad también también criterios ambientales para entregar subsidios y subvenciones sectoriales se establecen además recursos para un fondo nacional de biodiversidad que va a tener el foco en la postulación de personas naturales principalmente fuera de las áreas protegidas para distintos proyectos también la certificación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos contratos por servicios ecosistémicos y instrumentos que no se han desarrollado todavía en Chile que son especialmente relevantes por el vínculo que tienen con los sectores productivos que son los que están en el territorio en contacto con la biodiversidad además hay un foco especial en integrar la participación ciudadana y hemos puesto un foco específico en cómo incorporar en los distintos planes que se establecen la participación de las comunidades y por ejemplo en los planes que se establecen para restaurar áreas degradadas se establece participación ciudadana por cierto en los planes de manejo de las áreas protegidas como también en lo que les contaban los planes de conservación de los ecosistemas amenazados voy avanzando rápido para cumplir mi tiempo contarles también que el proyecto de ley por lo complejo que les decía y la cantidad de instrumentos que crea tiene también un párrafo especial en humedales y establece una serie de artículos que regulan los humedales estableciendo un inventario de humedales estableciendo criterios para su uso sustentable una prohibición de alteración física de humedales que se prioricen y un permiso para alteración física de los otros humedales los que no estén priorizados y además de esto existen otros instrumentos fuera de las áreas protegidas que también van a estar vinculados con las áreas protegidas por cierto como son los sistemas de información y monitoreo que son especialmente relevantes para saber bien dónde está nuestra biodiversidad más allá de las áreas protegidas también el establecimiento de áreas degradadas y planes de restauración ecológica otros y otros instrumentos que son más blandos y vinculados con los sectores productivos como pueden ser los paisajes de conservación que ya existen varios en Chile andando los planes de especies o los mismos bancos de compensación entonces para cerrar finalmente lo que lo que lo que he intentado transmitir es que la biodiversidad al final del país necesita un servicio con estas características necesita un servicio de biodiversidad con foco dentro y fuera de las áreas protegidas con instrumentos con una regulación acorde a eso y por cierto que no podemos darnos el lujo de llevar más de 7 años tramitando el proyecto de ley y en el fondo para mí en particular para el ministerio es una de sus prioridades centrales el avanzar en el proyecto de ley y contar lo antes posible con un servicio de biodiversidad y áreas protegidas muchas gracias muchas gracias al señor Donoso por su presentación ahora pasar a exponer el ministro Jorge Retamal con su ponencia llamada Red Plus en Chile ayudando al bosque a la captura de carbono muchas gracias buenos días a todos y a todos para mí es un tremendo honor y placer estar aquí presente para mí por primera vez en estas jornadas así que agradezco profundamente la invitación y de la organización y felicito a quienes valgan la redundancia están organizando este evento que la verdad ya se ha ganado su prestigio y tiene peso específico propio al respecto así que nada pues necesito que sigan adelante para que no sea la única oportunidad en que uno pueda estar aquí así que en ese sentido pueden contar conmigo para cuando desee cuando me pidieron poder exponer acerca de un tema acá yo dije bueno ¿qué puedo hacer? y la verdad me elegí este tema fundamentalmente porque es algo que todavía se está desarrollando en nuestro país algo que ya está bastante avanzado y que hizo relación fundamentalmente con aspectos relacionados al cambio climático y la captura del carbono por distintas especies y como esto se puede ir fomentando fundamentalmente aquí en nuestros bosques por lo cual mi exposición la voy a dividir en cierta medida primero con una pequeña mención acerca de los instrumentos internacionales para luego pasar derechamente a lo que es la explicación del mecanismo Red Plus y posteriormente a ello hacer un poco una pequeña mención acerca de cómo se encuentra la situación en nuestro país bueno Red Plus ¿qué significa Red Plus? Red Plus significa el mecanismo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del producto de la deforestación y la desertificación y el aumento de ahí viene el PLAS de las reservas forestales de carbono en la superficie del mundo este crónimo ya lo voy a decir más adelante ya se empieza a desarrollar a propósito de las conferencias de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático tanto en Cancún y anteriormente en Montreal ¿cuál es la normativa internacional que dice relación con esto? básicamente acá hay una hay una digamos un pequeño esquema voy a ser muy breve al respecto pero todo esto nace un poco de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en Río de Janeiro ¿cierto? que viene de la conferencia de la tierra de Río de Janeiro del año 2002 y perdón 92 y que nace primero de ahí nace el convenio sobre diversidad biológica del cual nacen distintos instrumentos como fueron primero el protocolo de Quito sobre el cambio climático donde empezaron todo el desarrollo de los mercados de carbono y recientemente firmado en 2015 Acuerdo de París por otro lado de esta convención marco también se descuelga esta declaración de principios sobre ordenación conservación y desarrollo sostenible de los bosques que vienen un poco a reconocer la importancia de los bosques la captura de carbono y su incidencia en cuanto a la colaboración para evitar el fenómeno del cambio climático y la convención de las Naciones Unidas por la lucha contra la desertificación que también tiene una plena aplicación cuyos principios también existen y que es los desarrollos de la Corporación Nacional Forestal existen otros instrumentos que no dejan de ser importantes pero que tienen una relación con el tema como es la convención de Washington de la convención para la protección de las flógenas faunas y especies y belleza escénica naturales de América la ley sobre el fomento forestal que establece ciertas normas acerca de la conservación y la protección de los bosques a través de los planes de manejo la ley de recuperación de bosque nativo y fomento forestal de la misma forma hace lo mismo lo propio respecto del bosque nativo y una ley que aumenta las sanciones responsables por los incendios forestales que también se relaciona lo que ocurre en cuanto al carbono con los incendios forestales extranjeros naturalmente voy a terminar algunos de estos instrumentos primero la convención marco de la nacionalidad sobre el cambio climático y esta convención marco ¿cierto? surge como señala ahí de la lucha que tienen los países que están involucrados en la dimensión indiscriminada y que hace efecto invernadero y de hecho al leer esta convención a producto de la conferencia de las partes que fueron desarrollándose posteriormente nace este mecanismo Red Plus que viene siendo hasta el momento como una especie de mecanismo voluntario a reducción de emisiones de gas de efecto invernadero los países lo suscriben naturalmente voluntariamente adquieren este compromiso y empiezan a desarrollar iniciativas en sus distintos países en la medida de sus condiciones y ya vamos a ver según la misma clasificación que hace esta convención ¿cuál es el objetivo fundamental? que lo que hace efecto invernadero esta emisión sea estabilizada de tal manera que este cambio climático no sea pueda disminuir digamos su efecto de efecto invernadero fundamentalmente reduciendo un poco el impacto del hombre las intervenciones o interferencias antropógenas en este fenómeno de tal manera de reducir este nivel de emisiones que debería desarrollarse en un plazo suficiente ¿cierto? para permitir que los ecosistemas vayan adaptándose naturalmente a este cambio climático asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir al desarrollo económico este desarrollo prosigua de una manera sostenible o sea ahí tiene que hacerse un impacto sobre las emisiones con distintas acciones pero que esto no afecte el desarrollo sostenible de las personas crecimiento respeto a la naturaleza y desarrollo económico ¿cierto? y que por otro lado la producción de alimentos tampoco se vea perjudicada por el cambio de plantaciones u otra naturaleza esta convención para ello divide a los países en tres tipos anexo 1 anexo 2 y no anexo 1 los países del anexo 1 son aquellos países desarrollados que en cierta medida y que están en las comunidades en transición fundamentalmente Europa del Este estos países están obligados a implementar medidas de mitigación en contra del cambio climático luego vienen los países del anexo 2 que también se encuentran países desarrollados pero que además de tener la obligación de implementar estas medidas tienen la obligación de financiar y apoyar a aquellos países en los cuales no están ni en el anexo 1 ni en el anexo 2 que vayan a desarrollar estas políticas también relacionadas a lo que es el control de las emisiones de efecto invernadero y fundamentalmente dice relación con aquellos países o desierto y la Unión Europea y perfectamente en tercer lugar están los países que no corresponden en el anexo 1 que son los países en desarrollo a los cuales no se les exige implementar las medidas sino que simplemente informar cuáles vayan a ser aquellas acciones que ellos desarrollen conforme a su disponibilidad tigna y económica de esta convención se descuelga el protocolo de Kioto que dijo relación en cuanto a lo que es distintas acciones para controlar que pone en práctica esta convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y va a tener fuerza vinculante para aquellos países que ratificaron el protocolo de Kioto fundamentalmente establece en términos generales este compromiso para que las partes incluyan en el anexo 1 o sea aquellas partes que estaban obligadas a implementar las medidas de cambio climático reduzcan su emisión de entre el año 2008 y 2012 que se extendió hasta el año 2020 ¿cierto? al menos en un 5,2% para ir gradualmente evitando lo que ya vamos a ver que hacen estos gases en la atmósfera y evidentemente es de suma importancia precisamente porque aplicando este tipo de medidas lo que se busca es reducir a la larga las emisiones de gases de efecto invernadero que evidentemente están provocando lo que hoy en día se conoce como a cambio climático y dice relación y barca la pauta por una serie de definiciones que a nivel internacional estos países van a desarrollar del protocolo de Kioto derivan estas medidas ¿cierto? que dicen relación fundamentalmente a lo que es el mercado de carbono a través de derechos de emisión ¿cierto? o sea cada uno de los países firmantes se le atribuye una cierta cantidad de emisión de carbono a la atmósfera o de estos gases y de tal manera que si esta cantidad que fue atribuida excede de lo que los países realmente emiten las cuotas o la cantidad que excede de lo que realmente están emitiendo pueden transarla y vendérsela a países que evidentemente aún con la cantidad asignada no tienen suficiente cupo en cierta medida para poder seguir emitiendo conforme a sus condiciones se crean los mecanismos de desarrollo limpio ¿cierto? que evidentemente pueden poner en práctica los países a través de los cuales se consiguen créditos por aplicar estos mecanismos de desarrollo limpio que se transforman en reducciones certificadas de emisiones que se transforman en toneladas de CO2 y estas toneladas de CO2 en definitiva me dan a mí la posibilidad de seguir emitiendo estos gases de la atmósfera porque yo estoy compensando estoy implementando estos mecanismos de desarrollo limpio en otro lugar hay mecanismos de aplicación conjunta en que yo puedo captar o puedo producir estas mismas certificaciones y puedo venderlas o transarlas a través y existe un fondo de adaptación en el cual se crea para apoyar a aquellas economías que no están en condiciones de implementar las medidas que corresponden de aquí se descuelga también el acuerdo de París que fue adoptado en la COP21 el año 2015 que es el instrumento uno de los más recientes más importantes que se han desarrollado en la lucha contra el cambio climático y lo que hace efecto invernadero que incluye estas medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que ya es un objetivo más concreto evitar el aumento en dos grados centígrados del calentamiento global evitar que la temperatura sobrepase estos dos grados centígrados y ya vamos a ver justamente cuáles son las consecuencias que esto puede abarcar y naturalmente probando un plan de acción contra el cambio climático en tales términos que ataque la emisión de los gases de efecto invernadero y propenda la generación de las condiciones que permitan su captura y su reducción que es lo importante luego también está como habíamos dicho la convención sobre las Naciones Unidas por la lucha contra la desertificación esta convención fundamentalmente está apuntado a lo que es la desertificación en el África pero sus disposiciones y sus principios también se aplican a lo que es Chile Chile aparte de lo que es el desierto de Atacama existen zonas donde está ocurriendo la desertificación como en Norte Chico en la cuarta región fundamentalmente en la tercera región y evidentemente eso es una lucha constante que se debe combatir y justamente cuál es la que busca mitigar los efectos de la sequía y aplicar estrategias a largo plazo para atacar la desertificación ya sea aumentando la productividad de las tierras rehabilitando y conservando las tierras y el aprovechamiento sostenible de los recursos de las tierras conmira a mejorar las condiciones de vida especialmente a nivel comunitario entonces algo que originalmente o especialmente había pensado para zonas del África donde estaba ocurriendo la desertificación aquí en nuestro país por ejemplo y en otras latitudes también es posible aplicarlo bien ahora podemos entrar en materia ¿qué conocemos nosotros como cambio climático? bueno la Convención Marco de las Naciones Unidas por el cambio climático da estas dos definiciones tanto el efecto del verdadero como el cambio climático el cambio climático justamente es el cambio de clima que se atribuye acá voy a leer atribuye directo o indirectamente está la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables en el fondo es el cambio de temporadas cambio de clima etcétera que ojo siempre ha existido toda esta historia de la humanidad incluso antes la tierra lo que pasa es que ahora se va a ver con una mayor incidencia producto de la acción del hombre y también está la definición de efecto envernadero que es el efecto provocado por la intensificación de ciertos gases atmosféricos responsables de un proceso natural conocido como efecto envernadero que es esencial para mantener el equilibrio de la temperatura de la tierra la tierra cuenta con una capa ¿cierto? siempre va tiene una ha tenido desde siempre una capa de gases de efecto envernadero y como lo dice su nombre impide que las ondas de calor del sol que llegan a la tierra reboten y se vayan porque si no esto sería un témpano de hielo este invernadero hace que la temperatura de la tierra permita las condiciones de vida y en estos términos siempre existe esta capa y siempre ha existido compuesta por los gases que todos sabemos que se compone CO2 en un lado ozono también en cierta medida pues bien ¿qué ha ocurrido? ¿por qué ahora es tan importante el efecto de invernadero porque los gases que existen arriba que generan este invernadero han estado siendo producidos por el hombre a través de las actividades industriales fundamentalmente u otras y estos gases han intensificado o han incrementado su existencia en esta capa de tal manera que el invernadero que tenía una capita así hoy día es bastante más gruesa y que por lo tanto hace que la tierra retenga más calor que el que podría para las condiciones de la vida y es por eso que se genera el fenómeno que también se conoce como calentamiento global que es lo que también se busca combatir ahora este calentamiento global producto este incremento del efecto invernadero y que también evidentemente tiene incidencia en el cambio climático produce diversos efectos que son los que se buscan evitar el aumento en el nivel medio del mar que puede incluso causar la desaparición de estas dos islas sin ir más lejos en alguna oportunidad tuve el privilegio de poder conversar con don José Miguel Insulza cuando era secretario general de la OEA y una de las grandes preocupaciones que en ese entonces él tenía por ahí por el año 2014 era que había un pequeño estado de una isla que se llama Montserrat en el Caribe que si subía un par de metros más al nivel del mar la isla iba a desaparecer completamente entonces a eso nos estamos viendo enfrentados se alteran las precipitaciones se derriten los hielos y las nieves perpetuas aumentando también el volumen de las masas de agua tanto continentales como oceánicas los ciclos biológicos se ven alterados naturalmente en cuanto al clima la lluvia etcétera hay una alteración del ciclo hídrico para qué decirlo mayor evaporación menor evaporación verano más tórrido lluvias más intensas fríos más intensificados también aumentan las plagas también aumentan los incendios producto del elevamiento de la temperatura esto ha hecho que los estados hayan tenido una hayan estado con testes en reducir justamente las divisiones básicamente del dióxido de carbono que es uno de los gases de efecto invernadero que se produce y se busca rebajar y por qué me sento en el carbono porque hay esa relación con nuestro fosque ahora esto que ocurre a nivel internacional que pasa en Chile para determinar si un país se ve o no se ve expuesto al cambio climático existen distintos criterios por ejemplo países insulares pequeños ya le hablé el caso de Montserrat países con zonas costeras bajas países con zonas áreas y semiáreas zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal países con zonas propensas a los desastres naturales países con zonas expuestas a la sequía y la desertificación países con zonas altas contaminación atmosférica urbana están relacionando países con zonas ecosistémicas frágiles incluidos los ecosistemas montañosos países que dependen en gran medida de combustibles fósiles y productos asociados la parafina que para el frío que se yo la leña que todos tenemos calefactores en la casa de leña me incluyo pero leña seca países sin litoral y países de tránsito de todos estos criterios de los nueve chile cumple con siete por lo tanto chile está con una gran exposición y arriesgado a lo que son los efectos del cambio climático y es altamente vulnerable a sus consecuencias y de ahí también la preocupación por chile de formar parte en esto ahora ¿cómo nace Red Plas? bueno esto está dentro de la importancia del contexto de los bosques dentro del cambio climático porque hoy en día los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre si no me equivoco acá voy alrededor de los 13, 14 minutos ya ok gracias muchas gracias ahora evidentemente cubren el 30% de la superficie terrestre y es muy importante además porque los bosques concentran gran parte de los ecosistemas de nuestro planeta y ha habido mucha presión acerca de sobre los bosques ya sea para el monocultivo ya sea para la incorporación por la vía de lo que es siembra o plantación de especies exóticas ya sea para la tala de los bosques para la agricultura o ya sea para otros fines que evidentemente van afectando uno ecosistema naturalmente creado ya sea para incorporarlo por especies exóticas ya sea para molerlo o ya sea para talarlo como digo para agricultura en Argentina está el caso de la soya que está en Talanta estuvieron en Talanta para plantar soya lo mismo caso en Brasil etcétera lo mismo en un momento que ocurrió respecto a las plantaciones de eucaliptos ¿cierto? hasta que justamente empezó a verse esto de una manera más manejable pues bien hoy en día y con el tiempo esta parte esta utilidad que se da a nivel productivo se dio cuenta o se pudo lograr que el bosque también determinamos que tenía otro tipo de beneficios que después se conocieron respecto a otro elemento de la mente que son los servicios ecosistémicos o servicios ambientales un bosque da sombra acumula agua permite el esparcimiento permite el ocio permite desarrollo de otro tipo de cultivos dentro del bosque u otras especies que también permiten la alimentación permite la educación y más importante de todo permite la fijación del carbono porque los bosques captan el carbono que está en la tierra y lo acumulan y lo conservan con una cantidad impresionante de toneladas de carbono y obviamente eso contribuye a reducir los efectos del cambio climático ¿cuál es el problema? que evidentemente todo esto este carbono que se acumula ya sea por efecto de la deforestación o la degradación que implica perder uno de los elementos que produce el bosque o la deforestación que directamente perder la masa boscosa permite la liberación inmediata de todo ese carbono que se ha acumulado bueno la convención marco de las Naciones Unidas por el cambio climático ha impulsado tomar las medidas necesarias para evitar esto ya sea estabilizando las concentraciones de los gases de efecto invernadero promover una gestión obliga a los países también ya se voló alienta dice el texto a promover la gestión sostenible precisamente y promover y apoyar la conservación de los bosques y evidentemente se enfoca esta convención de las Naciones Unidas a través del mecanismo de reducción de los gases de efecto invernadero entre otras cosas buscando el incremento de lo que se denominan los sumideros de carbono o sea aquellos elementos que puedan captar la mayor cantidad de carbono posible y entre los cuales naturalmente están los bosques y por eso es que tienen un rol muy importante en la lucha de cambio climático pues bien ¿cómo nace el mecanismo RED? en la undécima sesión de las partes de la conferencia de las partes en Montreal se comenzó ya a discutir sobre el tema de cómo poder hacer que los bosques formaran parte o descubrir estos sumideros de carbono la importancia de los bosques y ya en la sesión 13 en el año 2005 en Bali ya se había digamos se había concluido que la deforestación y la degradación eran grandes elementos que atentaban contra esta o que fomentaban la difusión de gas de efecto invernadero y atentaban a la captura del carbono entonces se tomaron como decisiones varios aspectos primero fortalecer y apoyar la actividad para reducir emisiones derivadas de la deforestación y degradación la sigla de ahí de los bosques a títulos voluntarios alentar a las partes a reunir datos estimar las emisiones derivadas de la deforestación vigilancia de la presentación de informes y a tener distintas necesidades para hacer frente a esto ahí ya surgió la noción de RED como este mecanismo para instalar a los países a desarrollar estas tareas pues bien en la COP15 de Comidaire además de esto se le agregaron el alentamiento a países para desarrollar medidas destinadas a incrementar la reserva forestal en el mundo y ahí RED pasó a ser RED Plus que es lo que conocemos nosotros el día de hoy y en la conferencia de Cancún en el año 2010 se elaboró además lo que se conocen como las salvaguardas de Cancún en el sentido de que todos estos mecanismos para cumplir los fines que acabamos de señalar deben tener siete salvaguardas que dicen relación con la compatibilidad entre otras cosas el respeto a los derechos de las personas que a través de esto no se afecta la alimentación que no se afecta el desarrollo económico que no se afecta la cultura que no se afecta la comunidad indígena etcétera y de esas salvaguardas estas son las más bueno ya lo me estoy adelantando un poco me traiciono a la memoria pero además de eso para implementar esto en Cancún donde están las salvaguardas ¿qué actividades deben desarrollarse? reducir las emisiones de la deforestación reducir las emisiones por degradación conservar las reservas forestales la gestión sostenible y el incremento de las reservas forestales de carbono justamente a través de y que estas medidas debían decir relación con las salvaguardas al respecto ¿estoy pasado en el tiempo? sí ya ella dijo pues bien ¿qué se necesita para la implementación del mecanismo Red Plast? bueno ya dijimos que los acuerdos de Cancún fundamentalmente habían dicho una serie de habían dado una serie de directrices acerca de lo que se necesitaba pero fundamentalmente en tres fases voy a decir en términos muy generales no se pueden implementar directamente sino que requieren que los países que las adopten pasen primero o sea deben de ser una fase de preparación ¿cierto? en el cual tienen que generar la estrategia nacional o los planes de desarrollo para poder implementar en estos planes de acción en los mecanismos Red Plast ver una fase de demostración en que los países pongan a prueba este sistema y la implementación en la cual ya una vez probados estas medidas se pueden implementar no se dice en la estrategia que tenga que ser en esta forma en lineal pueden ser en forma paralela cada país de acuerdo a sus condiciones no la puede implementar ¿cierto? y naturalmente una de estas medidas que dice relación con la conservación en carbono algo estoy adelantando y se refiere a los mercados de carbono ¿qué son los mercados de carbono? bueno los mercados de carbono son transacciones en créditos de gas de efecto en Bernadero cuando yo estaba estudiando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado estaba mucho sonaba la idea de permiso de emisión transable y yo muy insolentemente decía mercado de contaminantes pero en realidad en cierta medida esto es lo que podía llamarse como mercado de contaminantes muy insolentemente dice relación con el hecho de que hay que asumir buena realidad no podemos negar la existencia de esto no podemos tampoco cortar de raíz sino que tiene que establecerse un mínimo a través de los cuales decir cuánto es lo que se tiene que emitir y cuánto es lo que no y lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que este nivel de emisiones no suba y donde se emite menos por lo menos pueda captarse o pueda realizar esas actividades para compensar aquellos que no producen con lo que produzca más de manera de mantener el equilibrio es por eso que estos mecanismos establecen fundamentalmente dos formas una es la forma cap and trade o sea establecer una especie de burbuja decir señores esto es lo que nosotros vamos a producir en total la tierra va a producir tantas toneladas de CO2 hay países que produzcan más de estas toneladas de límite y esto implica que por país van a tener este límite mínimo de emisión los que se pasen la única manera que tienen de emitir es comprarle el cupo a los que no tienen entonces ahí viene este intercambio de esta base de esta burbuja los que no tienen problemas porque les sobra cuota la pueden vender a los que sí y evidentemente eso un poco tiene esa relación con el que contamina paga tiene esa relación con la colaboración y fomento con medidas de compensación etcétera y lo otro es el baseline and credit o sea establecer una línea de base muy relacionada con lo anterior de tal manera que conforme esta línea base se tendrá o no que pagar en cuanto al exceso y la diferencia entre una y otra y el nivel forestal esto se llama nivel de referencia ya estamos pronto a terminar otros los mecanismos que también están amparados dentro del sistema red son los mecanismos voluntarios o verified carbon standards en el cual por la vía a nivel privado o por insidia propia distintas empresas han determinado que sus productos dentro de su proceso no han acumulado carbono no han liberado CO2 suficiente cantidad o su proceso industrial o su producto son amigables con lo que es la captura de carbono etcétera y en la vía instancias que van y lo certifican de tal manera que esto también permite en cierta medida la digamos el desarrollo de la digamos de fundamentalmente lo que es fomentar la captura del carbono en distintas especies fundamentalmente acá en los bosques está el Forest Service Council y en fondo los amigos de los bosques esta esta perdón stewardship justamente etcétera y con distintas certificadoras que dan cuenta de esto ¿en qué estamos en Chile? se está implementando la estrategia nacional para el cambio climático y los recursos vegetacionales tratando de implementarlo con el respeto a las salvaguardas de Cancún estaba por lo menos hasta hace cuatro años esta información también debo reconocer está desactualizada también en todo caso pero se estaba en un proceso de ejecución hace tres o cuatro años atrás del plan de implementación de esta salvaguarda con un proceso de consulta indígena y de evaluación de esta estrategia a fines de 2015 se desarrolló la XXI conferencia en el parte donde Chile suscribió justamente este acuerdo de París donde se negoció este compromiso para implementar los cambios que contribuyen a disponible los efectos y establecer esta contribución nacional determinada o sea Chile va a construir de esta manera y es un compromiso que se asume de tal manera que hace y es que transforme el acuerdo de París es un compromiso relevante para Chile lo cual ya ha estado simplemente para terminar de decir en cuanto al acuerdo de París el único punto débil que no todas sus medidas son obligatorias no todas sus medidas son totalmente fiscalizables pero al menos un avance para comenzar la estrategia nacional de cambio climático de recursos vegetacionales se compone fundamentalmente con el apartado del contexto internacional hay un diagnóstico se plantean los objetivos hay una propuesta estratégica hay un apartado que tiene el presupuesto y distintos reglas institucionales para la implementación de esta estrategia que está en desarrollo en Chile la contribución nacional determinada se presenta en el año 2015 la política forestal está implementada y con esto ya voy cerrando del 2015 al 2035 donde establece todos los alineamientos que va a tomar el país en política forestal en torno a esto cuál es el mecanismo de desarrollo limpio cuáles son alrededor de dos proyectos de unidad forestal y ya conforme a lo que el acuerdo de París se discutía si es que efectivamente daba pionó como para continuar estos proyectos de unidad forestal o no y se establecen y ya programas reemplazan a nivel nacional o subnacional el país ya ha desarrollado algunos programas conforme al fondo de protección del carbono que cubre cinco regiones del país pero actualmente Chile no se encuentra por las condiciones del país en que está en posibilidad de contar con un sistema de comercio de emisiones pero eventualmente el día de mañana pueden ventar a ella algunas reflexiones o conclusiones creo que en ese sentido estamos ya se dio el punto de partida Chile ya con la suscripción del acuerdo de París ya dio un punto importante un impulso algo que ya se estaba desarrollando con anterioridad y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui director regional de CONAF primero y fui abogado de la Fiscalía Nacional de CONAF en Antofagasta y en Santiago respectivamente por lo tanto estuve trabajando codo a codo con la gente Ángelo Sartori entre otros que dice que él encarna para CONAF el punto focal de lo que son las estrategias Red Plus en nuestro país y doy fe de que hace un trabajo bastante enodado con anterioridad la suscripción del protocolo del acuerdo de Barís pero evidentemente va a depender mucho de las condiciones del empujo que los gobiernos quieran darle a esto digo los gobiernos en general porque no es propiedad de un gobierno determinado sino que es de una política país pero debemos apuntar justamente a ello creo que hay una preocupación muy importante en cuanto a lo que es lo que hace efecto invernadero en el cual Chile no puede estar ajeno y que en esos términos evidentemente la tarea es seguir adelante y estar difundiendo interiorizando cada uno de nosotros más en esto que en nuestro país aún está en pañales agradezco la invitación y bueno y con ello simplemente me queda darle a todos muchas gracias bueno agradecemos al ministro Retamal por su exposición también ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas por parte de los asistentes les pido que levanten la mano para poder acercarles un micrófono hola mi nombre es Javier Salvatierra represento Fundación Plantae agradezco las presentaciones y mis preguntas son para Juan José primero estoy súper de acuerdo con lo que plantea sobre tener una única institucionalidad que maneje las áreas protegidas y la biodiversidad sin embargo quisiera saber cuál es tu postura respecto a que este esta labor esté a cargo del Ministerio de Medio Ambiente que está prácticamente sometido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que tiene a minería economía y energía dentro de ese comité ya lo que podría entorpecer esta misión de fortalecer la protección de la biodiversidad esa es la pregunta uno la pregunta dos tiene que ver con el tema de cambiar la clasificación de las áreas con protección oficial actualmente tenemos 32 tipos de áreas con protección oficial y al homologarlas a los criterios de la UICN que son solamente 10 quedaría muchas áreas con protección oficial que no estarían protegidas dentro de ellas sitios prioritarios para la biodiversidad que son como 32 y más de 60 son azoit y la tercera pregunta es que tú hablas de de fortalecer la participación ciudadana entonces ¿cuál es la postura del gobierno si acabamos de dejar de firmar el acuerdo de Escazú? ya siendo que nosotros éramos uno de los principales promotores del acuerdo ya que busca la participación ciudadana vinculante eso, gracias ¿cuánto sentido? Escuchemos una segunda pregunta y de ahí pasen a responder ex alumno casi abogado me falta jurar dos preguntas desde la ignorancia al señor ministro ya que hizo mención respecto del mercado de contaminantes quisiera pedirle que profundizar en esa área porque tuve la misma reacción mientras comentaba sobre esto que tuvo usted en su oportunidad ¿tiene algún sentido medioambiental esto de que yo pueda tener en mi patio el desastre pero que porque tengo derechos de emisión al otro lado del mundo hay un bosque que está captando carbono? ¿cuánto se comunican los sectores climáticos por así decirlo de región en región medioambiental? si pudiera de nuevo por ignorancia y don Juan José Donoso quisiera hacerle una consulta creo que lo mencionó de pasada entre todo lo que dijo porque dijo muchas cosas respecto de si el proyecto de ley que crea el servicio de protección de la biodiversidad hace mención alguna sobre o incentiva a los mercados sobre servicios ecológicos porque me parece que es la forma de de incentivar e introducir al mundo privado a las ideas de protección medioambiental y protección de la biodiversidad eso ¿lo puedo hacer? ¿sí? tengo una pregunta para acá uno relacionada con humedales primero para Juan José a propósito que esta región el 80% de la dinámica en conservación de recursos naturales tiene que ver con humedales uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que no hay prácticamente sanción a un privado si rellena humedales las sanciones son básicamente relacionadas con si votas escombro la municipalidad te lleva juzgado de policía local y a veces el juez la mayoría de las veces baja el 50% la multa cuando eres primera vez digamos que tienes esa sanción entonces la pregunta es en el servicio de biodiversidad y a propósito de la fiscalización ¿cuánto más van a ser esas multas a propósito de destrucción de este tipo de ecosistemas? si está si está ya clarificada esa multa digamos y relacionado con lo mismo a propósito de todas las convenciones internacionales que habló Jorge cuando el país no cumple con estas convenciones internacionales por ejemplo como la de Ramsar ¿qué tipo de sanciones tiene el país a nivel internacional global? eso hay una última pregunta y de ahí después los expositores pasarán a responder y veremos si es que en virtud del tiempo después tenemos más espacio para preguntas ya muchas gracias mi nombre es Carolina Ruiz y quisiera hacer una consulta a don Juan José eché de menos en el esquema que muestra de los organismos que están hoy en las temáticas de conservación la subsecretaría de turismo que hoy está con la nueva ley de turismo entregando concesiones también dentro de los NASPE y en esa línea quisiera saber cómo el servicio de biodiversidad va a compatibilizar el turismo con la protección de la biodiversidad o cuáles van a ser los alineamientos respecto a eso y la otra consulta es respecto a los bancos de compensaciones que van a nacer dentro del servicio de biodiversidad que la verdad en mi lógica y quizás la lógica de mucho nos vienen a ser un mecanismo que se oriente mucho a la conservación si destruir un lugar y compensarlo por otro igual está ahí destruyendo vidas está ahí destruyendo ecosistemas entonces quisiera saber cómo cuál es la percepción de usted respecto a los bancos de compensaciones naciendo de una institución que busca la conservación de la biodiversidad no Juan José Donoso si usted quiere decir algo también me gustaría saber su opinión muchas gracias bueno parte respondiendo don Juan José Donoso bien hay hartas preguntas acumuladas que va a tratar de ir respondiendo a las de a una primero responderle a Javier por lo que comentaba sobre el rol del ministerio y el consejo ministro para la sustentabilidad y yo sé que ese es un tema que es complejo pero que está zanjado de hecho en distintas leyes y por el congreso por el órgano legislativo hace un tiempo en darle atribuciones al consejo de ministros para como órgano al que se llevan una serie de decisiones que se toman en torno a la temática medioambiental a mi me parece que eso hasta el momento ha funcionado teniendo sus dificultades pero ha funcionado de buena manera y así está mandatado el ministerio es decir hoy en día una serie de instrumentos del ministerio pasan por el consejo de ministros para la sustentabilidad como es por ejemplo la clasificación de especies la creación de áreas protegidas es decir todo ese tipo de instrumentos hoy en día normativos están pasando por el consejo de ministros y aunque uno entiende que hay una dificultad en cómo se hace ese balance entre lo productivo y lo medioambiental esas vocaciones que tienen los territorios a mi me parece que hasta el día de hoy eso ha funcionado bien porque permite también de alguna forma permear el trabajo de los distintos ministerios con las temáticas de la conservación y de la biodiversidad ahora por cierto que eso y yo te lo puedo decir quizás con claridad en el día a día que impone distintas dificultades pero obliga a conversar ese tipo de cosas a trabajarlas con los ministerios y de alguna forma le da mucha más fuerza a distintos tipos de decisiones que toma el ministerio que pasan por el consejo de ministros ahora es una discusión abierta hasta dónde se dan ese tipo de atribuciones cuánto pasa por el consejo de ministros para la sustentabilidad y cuánto no hay cosas que corresponden solamente al rol del ministerio y otras no en el proyecto de ley y así así lo definió el poder legislativo y hace un buen tiempo pasan una serie de instrumentos por el consejo de ministros y eso se mantiene en el proyecto de ley para alguna de las tareas como puede ser por ejemplo los instrumentos que tienen mayor vínculo en el territorio con los sectores productivos es decir cuando uno piensa en el plan de conservación para ecosistemas amenazados que existe en el proyecto de ley del SBAP a mí me parece que es útil que pase por el consejo de ministros para la sustentabilidad porque obliga a sentarse a los ministerios a trabajar en esto ya que el consejo de ministros en forma transparente con participación ciudadana es decir hay distintas etapas en que eso ocurre y hace que las decisiones sean mejores obviamente es complejo pero no creo que la solución fuera que el ministerio decidiera por sí mismo en ese tipo de cosas por sí solo y eso está bien regulado y eso en el fondo hoy día hay que darle cumplimiento pero obviamente tiene su equilibrio y obviamente genera complejidades pero también en distintos casos ayuda por ejemplo en otro tema que hemos trabajado de hecho con plantaes como es la política para las montañas la política para las montañas pasa por el consejo de ministros para la sustentabilidad y de alguna forma también ha obligado a que todos los ministerios que están en el consejo de ministros participen en el comité para las montañas hagan parte de esto tengan también esa visión incorporen también la visión de conservación en eso específicamente entonces ver el consejo de ministros solamente como un órgano que trata de evitar la conservación no es así es decir obviamente requiere trabajar las cosas conversarlas mucho más y yo creo que cuando eso se hace bien es súper útil respecto a lo que comentaste sobre la homologación el proyecto de ley nosotros estamos buscando que no inove específicamente no hay desprotección en cuanto a las áreas protegidas a las categorías específicamente más bien lo que hemos trabajado es en ordenar en cuanto a lo que recomienda la UICN respecto a las categorías específicamente a cuáles son las categorías de áreas protegidas y homologarlas lo más posible a las categorías UICN respecto a tener parques nacionales marinos terrestres reservas marinas terrestres y eso homologarlo a la mejor forma y estamos buscando en ese sentido que no haya hecho ninguna desprotección es decir no estamos eliminando esas categorías específicamente y por último yo sé que es un tema complejo lo del acuerdo de Escazú yo creo que ha sido todavía está siendo ha sido poco no ha sido bien explicado el hecho que nosotros estemos promoviendo en el proyecto de ley y en distintos niveles el ministerio que tiene una convicción por la participación ciudadana muy grande no se cambia con la firma del tratado de Escazú que genera complicaciones y tal como lo comentó la ministra el día de ayer la postergación en la firma del tratado está vinculado por el análisis específico de mecanismos de resolución de conflictos que tiene el tratado que tiene implicancias internacionales hay una complejidad específica ahí en cómo se resuelven ciertos mecanismos de participación ciudadana con la vinculación que tiene contratados internacionales y por eso es que se se postergó la firma y se está evaluando yo creo que no en el fondo hay que trabajar por explicarlo de mejor forma y que eso sea conversado de mejor forma yo sé que no ha sido bien recibida por una parte de la ciudadanía pero esto no implica ninguna disminución hoy en nuestra convicción por la participación ciudadana y en particular en lo que nos atiene aquí a la presentación respecto a nuestra convicción por incorporar la ciudadanía a las comunidades en coadministración de hecho en parques nacionales en sumarlo lo más posible a hacerse parte de los distintos instrumentos que tiene el proyecto de ley del SBAP hubo una segunda pregunta que tu nombre no de Joaquín que comentó respecto al servicio ecológico es algo que no está bien desarrollado en el ministerio hoy en día y que de hecho hay hay varios instrumentos que se desarrollan en el proyecto de ley que no están muy desarrollados de hecho pero sí están mencionados en el proyecto de ley y que el servicio va a estar encargado de llevar a cabo respecto a lo que comentaba la pasada dentro del instrumental que tiene fuera de las áreas protegidas el SBAP respecto a por ejemplo los contratos por servicios ecosistémicos que se van a poder establecer es decir el servicio va a tener una serie de atribuciones respecto a tener registro a promover ciertas certificaciones basado en servicio ecosistémico es decir esa va a ser un área que el servicio va a tener que trabajar y dentro de la orgánica que tiene el servicio que la estamos trabajando respecto a los presupuestarios a los recursos humanos lo hemos estado de hecho definiendo creando un departamento específico que va a estar a cargo de los instrumentos económicos que tienen como tú dijiste especial relevancia en la vinculación con sectores productivos y que también es un área que se va a desarrollar respecto a los humedales como conté en la presentación el proyecto de ley nosotros hemos promovido que sea el servicio de diversidad y que sea este proyecto de ley donde se regula el tema de los humedales a partir de los instrumentos que les comenté es decir de que se mandata al servicio de diversidad que tenga primero un inventario de todos los humedales que lleve un inventario con además ciertos criterios de información que se tiene que tener con cada uno de los humedales y donde además se establecen sanciones y además restricciones específicas duras respecto a la alteración física de humedales que se prioricen los más relevantes y además la obligación de pedir un permiso al servicio para la alteración de otros humedales es decir ahí hay un nivel de protección donde se avanza en forma importante y eso por cierto entonces está alineado con la sección de fiscalización y sanciones que va a llevar a cabo el servicio también en ese sentido y para cerrar lo que comentaba Carolina en la última pregunta hemos trabajado con la subsecretaría de turismo específicamente porque los que han visto el proyecto de ley lo conocen no lo comenté pero el actual sistema que tiene nuestra legislación de priorización de áreas protegidas para concesiones turísticas que pasa por un comité de ministros para turismo se elimina el proyecto de ley lo elimina y de hecho eso se subsume en el servicio de biodiversidad es decir va a ser aquí no va a haber coordinación es decir va a ser el servicio de biodiversidad el que va a llevar las concesiones turísticas dentro de las áreas protegidas para lo que va a estar apoyado por un comité donde si va a ser parte el consejo el el la subsecretaría de turismo y también otras instituciones que va define ahí además ciertos criterios es decir en este caso hay una innovación institucional importante respecto a tener las las concesiones turísticas dentro del mismo SBAP y por último responderle a Carolina que el el proyecto de ley no innova en el tema de bancos de compensaciones lo que se hizo en la comisión de medio ambiente del senado es darle atribuciones para que tenga un rol en los bancos de compensación cuando se cree esa regulación en el futuro por ahora no hay como no hay en el fondo un o sea no se crean los bancos de compensaciones ni se desarrolle ese instrumento sino que solamente se hace mención a que el SBAP tenga un rol en ese en ese sentido y yo que entiendo que es un tema que es complejo el banco de compensaciones puede ser un instrumento cuando está bien llevado y bien trabajado con una regulación clara de lo que se puede compensar y lo que no se puede compensar el cómo se compensa a aportar a la biodiversidad de buena forma es decir eso tiene que ser bien hecho porque además hay un sentido también de realidad hoy en día eso se está haciendo y no se hace de buena forma por lo tanto hay una necesidad eso de regularlo de regularlo bien pasa a responder gracias voy a comenzar primero respondiendo don Joaquín pues bien naturalmente usted me lleva al concepto de NIMBY nothing in my backyard ¿cierto? en mi patio no claro pues bien visto así descarnadamente por supuesto que suena chocante señalar que yo tengo el desastre en mi casa y que estoy pagando para tenerlo pero no hay que descuidar distintos aspectos que justamente dicen en relación con la legislación ambiental internacional como son el principio de la realidad como son el principio de la gradualidad las políticas tienen que ser ligando paso a paso no puede justamente en aras de un desarrollo sostenible aplicar medidas de carácter radical porque eso va a causar más daño que el bien que yo busco con ellas y evidentemente por otro lado además además de gradual yo tengo que ser realista en el sentido de que las medidas que se apliquen tienen que estar de acuerdo con la realidad del entorno donde van a ser aplicadas ¿por qué digo esto? básicamente porque si yo tengo un desastre que se ha abarcado durante décadas sino siglos no puedo pretender solucionarlo en una semana pero por alguna parte tengo que de algún modo tengo que partir lo que a mí antes cuando recién supe y que yo lo califiqué como mercado de contaminantes y lo digo casi haciéndolo como mea culpa ¿cierto? es porque yo no comprendía la noción de esto y tuvo que pasar mucho tiempo para entenderla cuando se desarrolla este cap and trade que fue una de las primeras nociones que nacen con el protocolo de Kyoto se dijo tenemos la embarrada en el ambiente hay mucho gas de efecto invernadero se está emitiendo mucho CO2 vamos a establecer un límite o cada país tendrá que establecer los límites razonables que diga más o menos cuánto es lo que se debería existir versus lo que yo estoy emitiendo es la atmósfera y ese máximo tolerable gradualmente se tendrá que ir bajando ese máximo tolerable dio el total de lo que podía soportar en una primera etapa ¿cierto? la atmósfera con el CO2 y otro gas de efecto invernadero y ese máximo fue el que se dividió por países o por zonas etcétera para poder justamente determinar cuánto es lo que cada país tenía como máximo a producir había países que por su desarrollo económico tenían ni siquiera ni la décima parte de emisiones del máximo que tenían tolerado permitido hacerlo y había países que con las reglas se excedían se busca una cantidad global de emisiones es un incentivo para que los países que no están emitiendo emitan más porque tienen esa cuenta de ahorro o esa cuenta corriente va a estar de acuerdo conmigo que no ¿cierto? ¿pero qué puede pasar? ¿qué tengo que hacer yo? hay gente que está excedida en estas emisiones exactamente ese efecto criminológico de no contaminar es más bien yo que tengo toda esta sobra digamos o todo lo que me sobra a mí que yo no voy a emitir se lo vendo a alguien que está pasado para que cumpla con su cupo pero ese se lo vendo obviamente va de la mano que esa plata no llega al bolsillo y vamos a hacer el tonto asado sino que se vende para justamente fomentar política ya sea a nivel interno del país o a nivel de este país que está emitiendo para justamente proteger y conservar estos sumideros de carbono y otros gases de efecto invernadero y esto en una primera etapa para nadie es agradable tenerla embarrada en el patio trasero ni en la casa del vecino y estamos claros con eso pero no es menor el hecho de que tiene que haber una reducción gradual de este problema naturalmente y esto como insisto estos son los primeros pasos y además hay otra cosa que con su pregunta ustedes conocen don Joaquín no se preocupe hay otra cosa más que ustedes conocen que existe un ordenamiento jurídico ambiental también o sea no el tener las cuotas de emisión necesarias a mí tampoco me da una patente de corso para yo también causar destragos por otras vías porque acá estamos hablando ojo de la emisión de gases no estamos hablando de otra cosa no estamos hablando de una patente de corso para provocar efectos colaterales ¿ya? y para eso existe la jurisdicción ambiental existen las acciones jurisdiccionales al menos en nuestro país también y en otras latitudes también por lo tanto ese desastre o sea el comprar bonos de carbono tampoco es una patente de corso para dejar un desastre porque también existe una jurisdicción ambiental que va a estar digamos disponible para acudir a ella en caso de que esta producción no sea tan limpia y que además provoque efectos que puedan ser calificados el día de mañana como un detrimento significativo que configura un daño ambiental partiendo de la base además que todo esto está justamente dentro del margen que incluso recuerde usted que la contaminación es un concepto netamente normativo pueden haber contaminantes pero no va a haber contaminación si es que no está en la establección del límite mínimo y máximo del elemento en el ambiente pero esto también va en la mano también de la aplicación de una noción colaborativa en cuanto a los distintos países para ello Estados Unidos es un caso especial porque Estados Unidos no ha suscrito mucho a estos convenios pero ellos tienen su propia autorregulación incluso más exigente que los convenios internacionales y el mismo concepto de burbujas se aplicó en Estados Unidos para los distintos estados de la Unión no sé si con eso respondo su pregunta no sé si lo habré dejado satisfecho pero no sé si la respondo muchas gracias por su consideración señor muy bien don Javier don Leonardo disculpe qué pasa cuando un país no cumple con las obligaciones establecidas o convenios internacionales es una buena pregunta bueno en el caso de Ramsar por ejemplo existe dentro de la convención de Ramsar el registro de Montreux el registro de Montreux es como el cono de la vergüenza de la película de la película esta de bonito animado que vieron que el perro le ponían el cono de la vergüenza era el alma a raíz de todos pues bien esto es un poco más profundo porque este registro justamente establece cuáles son los humedales que están en problemáticas graves en medio ambiente y una muestra casi como en el Peneca Verde la vergüenza a nivel internacional y la humedad de la ría cruz estuvo por mucho por mucho tiempo estuvo por mucho tiempo en el registro de Montreux ahora ¿cuál es el efecto práctico de esto? lamentablemente los tratados internacionales por lo general en virtud del principal pacto ser bandas rigen en torno al honor de los estados ¿ya? salvo situaciones particulares en que se establecen sanciones dispuestas a asumirse por los estados en cierto tipo de cumplimiento de materia por lo general no existen sanciones ni una policía internacional que vaya a aplicar sanciones a un estado que no cumple se le podrá excluir del tratado se le podrá excluir de los beneficios que eso implique su suscripción pero sanciones específicas de hecho en el caso de Ramsar no se ve mucho el establecimiento de este registro de Montreux quizá una mayor imposición de obligación al estado para que cumpla con aquellos criterios que están establecidos para volver a rehabilitar este medal sea este o cualquier otro ¿cierto? pero sanciones específicas salvo que el mismo tratado las establezca para cada caso en particular no hay una policía internacional al respecto estará la corte de la Haya por ejemplo que un país pueda denunciar a otros por daños ambientales como ocurrirá Argentina y Uruguay por una papelera en el río de la Plata en el cual se podrán determinar indemnizaciones por daño ambiental por ejemplo por incumplimientos ambientales pero sanciones así establecidas con una institucionalidad ambiental internacional es como no me atrevería decir determinar la existencia o descartar absolutamente su existencia porque tribunales internacionales ambientales yo creo que estamos en una etapa muy indiciaria como para poder pensar en eso y así lo mismo para otro tipo de materia otra cosa distinta es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional pero que también se acuente de una jurisdicción voluntaria yo voluntariamente escribo y me someto como país a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que lo que disponga ese tribunal sea tenido que cumplir por las policías por ejemplo para tener una persona de los países respectivos y hay muchos países que no han suscrito derechamente y países desarrollados que no han suscrito el tratado que lo habilita para la Corte Penal Internacional lo mismo que la declaración del pacto de Bogotá que dio creación a la Corte de la Haya hay países que no están sujetos y pueden hacer lo que quieran con alguna resolución de la Corte de la Haya o lo mismo con las resoluciones del Consejo de Seguridad todo esto se basa fundamentalmente en materia de la Haya Internacional en el honor y en ser o no ser considerado un pario dentro del orden internacional y yo creo que lo estamos viendo con muchos ejemplos de situaciones humanitarias que están ocurriendo en Latinoamérica en este momento entonces ¿qué sanciones existen? las que cada tratado establezca y que cada país voluntariamente se someta y esté dispuesto a asumirlas dentro de la organización de cada uno de estos tratados pero va a tener que verse caso a caso muy bien no más preguntas porque la pregunta que se ha hecho el colega que quizá podía intervenir él la respondió perfectamente Quisiera saber si alguien tiene alguna otra pregunta ¿sí? Buenos días mi nombre es Mario Hidalgo y mi pregunta va dirigida a Juan José Donoso me gustaría saber qué piensas respecto a si el servicio de biodiversidad y áreas protegidas va a asegurar que el Estado evite el daño ambiental irreparable a los ecosistemas intervenidos por proyectos de inversión considerando el conflicto de intereses que pudiesen ocasionarse entre algunos ministerios como el Ministerio de Obras Públicas respecto a las obras concesionadas en la actualidad existen instancias en las que una vez que ya se concesionan a privados las obras públicas recién comienzan a tener problemas incluso con resoluciones de calificación ambiental y otros permisos ambientales ¿alguna otra pregunta? Buenos días soy Lorena Troncoso quiero hacer una pregunta también a don Juan José Donoso si es que el proyecto de ley contempla alguna solución respecto a un daño ambiental irreparable frente a su constatación eso muchas gracias bueno no hay más preguntas nadie ya bueno yo tengo una pregunta quería hacer una pregunta hace un buen tiempo es un poco larga sí pero creo que no me puedo guiar con la pregunta en mente Chile tiene firmado o sea ha firmado un convenio sobre la diversidad biológica tiene una política nacional de biodiversidad y ahora sin embargo los instrumentos de gestión ambiental como por lo menos los hemos estudiado en la universidad en distintas materias tienen que tener bueno en simples palabras no nos sirve de nada tener una política que tenga principios y no tiene una bajada concreta en realidad lo que quiero hablar es como de la efectividad normativa y yo lo debería en más que nada seguir en tres partes que es una parte para la efectividad de la política es como ya decía al tener los principios claros principios definiciones el segundo punto es el tener una normativa que diga más o menos cómo vamos a tratar este problema y lo último es tener una institucionalidad que no solamente genere el capital humano y el capital financiero para que tenga las facultades y que pueda efectivamente hacerse cargo del problema ayer uno de los puntos que más se trató de esto fue la falta de recursos que finalmente hacen que muchas políticas y muchas normativas que existen en materia ambiental no sean finalmente positivas de esto se hablaba de que hay políticas que se sacan que cumplen con un 30% del presupuesto que le asignan los organismos internacionales a la misma conservación al mismo acto presupuesto que no siquiera alcanza el presupuesto mínimo para hacer esta tarea entonces yo también quería preguntar por ejemplo lo que preguntaba yo creo el caballero recién tiene que ver con eso que en definitiva nosotros podemos tener firmados todos los tratados internacionales que existan pero finalmente si no tenemos una bajada concreta es como tener un bonito discurso y nada más de hecho y sobre esto en materia ambiental hay millones hay millones y bueno entonces quería preguntarle a ambos cuáles son las bajadas concretas que tiene su red plus y que tiene el proyecto de ley y además el proyecto de ley quiero hacer otra pregunta más en concreta usted es economista entonces quisiera preguntarle si dentro del diseño del proyecto de ley han considerado los presupuestos que implica la conservación de los parques nacionales hace un par de años me acuerdo que la historia de lo cansador por ejemplo que era para los guardias de los parques nacionales porque ni siquiera tenían las plantas como completas o sea trabajaban con menos de la gente que deberían por por todo el parque al final era como tener un solo guardaparque en todo el parque Vicente Pérez Rosales y es tremendo entonces si después decíamos bueno hay un incendio en el parque nacional porque donde están las autoridades quien lo protege pero la verdad es que si tenemos una sola persona protegiendo todo un parque nacional es como bastante difícil que vaya a haber una protección efectiva y sobre todo sobre el tema de las estimaciones económicas también si es que se ha comparado a nivel internacional con otros organismos o con políticas o comentarios de organismos internacionales también que quizás pueden haber dicho algo al respecto eso ya gracias a ver cuál es la bajada concreta que está teniendo Red Place en este momento hasta dónde ya tengo entendido Chile está en la etapa de implementación perdón de planificación la primera etapa que justamente el desarrollo de la estrategia nacional de cambio climático de recursos vegetacionales cuyo punto focal y líder es CONAF cierto y que ya por lo menos en el año 2015 estuvo más bien dicho a ver desde el 2010 ya asumió compromiso voluntario a nivel internacional en cuanto a lo que es cambio climático el 2015 se estableció ya para la conferencia de las partes de la construcción nacional determinada hasta dónde digamos se iba a llegar se mencionó dentro de esta contribución internacional explícitamente a nivel institucional esta estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales y fundamentalmente se están estableciendo compromisos de reducción de emisiones asociados al uso de la tierra e incluso de cambio de uso de la tierra y de agricultura para a través de la política orientar la producción nacional o la actividad económica nacional en tal sentido existe una política forestal entre el año del año 2015 y 2035 ya establecida por CONAF y de hecho se dio a conocer el año 2016 por el Ministerio de Agricultura donde se establecen lineamientos especiales para justamente enfocados dentro de esta política lo que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por desforestación o degradación de los bosques y el aumento de las tierras apuntando a aspectos como la institucional forestal la productividad de crecimiento tengo acá porque aunque no venía preparado los tengo aquí la equidad de inclusión social la protección de restauración del patrimonio forestal que es porque solamente se me han quedado aquí en el tintero por el acotado del tiempo y toda esta media de acción la incluyó CONAF dentro de la estrategia nacional que ojo esta estrategia nacional tiene relación con políticas de Estado su hoja directa digamos es acerca de las decisiones que los servicios públicos van a tomar en su relación con los particulares para el desarrollo de la actividad fundamentalmente económica y en este caso lo que es en relación con los bosques la aplicación de criterios ecológicos a través de la ley de bosque nativo y formato forestal y el decreto ley 701 la verificación y la autorización de los planes de manejo forestal al respecto si es que existen o no estas medidas si las medidas que se tomen aportan o no a la conservación del bosque y la captura de carbono al momento de la cosecha de estas plantaciones el tipo de plantaciones que se va a hacer el manejo de las especies forestales nativas eso dice muchas relaciones justamente con lo que es la captura de carbono y elementos claramente concretos la aplicación de las sanciones la fiscalización forestal en aspectos como ellos básicamente y se tiene que apuntar porque tal como yo dije Chile no tiene hoy en día está inserto dentro del mercado de emisiones transables sino que solamente está en esta etapa previa con el desarrollo de estrategia que se está implementando hay 102 proyectos que se han registrado como mecanismos de desarrollo limpio en nuestro país a pesar de que dos de ellos son de naturaleza forestal pero 102 ya que se han implementado se han obtenido proyectos a través de créditos de proyectos forestales a nivel internacional se han desarrollado programas bajo el fondo de carbono FCPF y cubre estos programas como dije cinco regiones del país y en definitiva en cuanto a ello por otro lado la misma la misma inclusión del concepto y la la mentalidad o el reconocimiento a las comunidades indígenas dentro de ellos también dice mucha relación con esto porque evidentemente el hombre es parte del ecosistema y en ese sentido naturalmente el hombre y la cosmovisión indígena por lo menos tanto en el norte la cosmovisión y la vinculación con la tierra y que la vinculación con el bosque el árbol la naturaleza y eso naturalmente tiene que ser respetado y eso también apunta un poco a las decisiones debemos pensar una cosa cuando se firma el Comisión 269 en nuestro país si bien hay normas que son auto ejecutables que se pueden ejecutar directamente también hay otras normas que son más bien de carácter programático teórico y si bien no se pueden emplear directamente pasan a ser detectrices de los órganos tomadores de decisiones para que las tengan en cuenta al momento de decidir en lo considerando de una resolución deben si es que es necesario si es que sea la temática indígena debe indicarse o debe inclinarse a sellar acá es lo mismo en materia de lo que es estrategia de cambio climático y fundamentalmente el mecanismo Red Plus el fomento a los sumideros de carbono tiene que estar apuntado en cada decisión que un organismo público que tenga que ver con la materia tome partiendo por la autorización y la visión de un plan de manejo forestal en adelante o lo que es planes de forestación urbana que también es otro aspecto que también toma CONAF en lo que es por lo menos acá no es tanto pero en el norte del país los programas de forestación urbana son intensísimos o sea yo fui director pero no quiero ser autorreferente yo fui director de la región de Antofagasta y fundamentalmente en la localidad de Calama Antofagasta y tal tal la forestación urbana se hizo de manera intensa cuando en un momento estaba el eslogan de un chileno de un árbol y el meter en forestación urbana fue súper intenso básicamente con especies que incluso no solamente captaban carbono sino que metales pesados como un árbol cuyo nombre científico desconozco en este momento pero recuerdo que se llama Cachilluyo vulgarmente hablando y ese árbol tiene un arbusto tiene la característica de no solamente captar los metales pesados o sea no solamente capturar carbono sino que captar todos los metales pesados que caen en la tierra producto de lo que es la minería del cobre para limpiar la tierra y que además era palatable como follaje y el establecimiento de viveros dentro de plantas digamos de carácter de faenas mineras para justamente generarse cobardes también dice relación con esta política de captura de carbono entonces se están implementando bajadas está recién iniciándose porque esta estrategia está en desarrollo y se da cuenta apunta a un horizonte largo al 2035 entonces está haciéndose la bajada yo creo que sí pero en forma gradual es cuanto le puedo decir gracias perdón la última cosa también padecí como director el problema de los guardaparques con mayor razón en Antofagasta la dotación era bastante reducida y sigue haciéndolo con un acuerdo de guardaparques al cual yo le tengo pero mucho efecto a nivel nacional porque son la primera línea de batalla de CONAF son la primera son la cara visible y no y y debieran tener el reconocimiento que tal que todavía están esperando tal vez en cuanto a la labor que ellos desarrollan y en esos términos evidentemente sí la dotación es muy la dotación es baja hubo un incremento en los últimos años que fue importante y además hubo un incremento en la incorporación de profesionales guardaparques que obviamente ingenieros biólogos que al interior de los guardaparques decían que eran como los guardaparques de Mattel porque venían como con todo pero en definitiva fueron un tremendo aporte y se fueron integrando pero evidentemente el cuerpo de guardaparque es un estamento que debe ser escuchado y se les debe reconocer fundamentalmente porque gran parte de ellos ni siquiera tienen contrato de planta sino que son lo que se llama jornales transitorios que son contratos a plazo fijo que evidentemente tienen que estarse renovando y que para uno como dirección era súper complejo porque en el fondo después de dos años aunque fuera un guardaparque bueno no tenía cupo para darle un contrato a plazo a términos definidos y tenía que despedirlo porque no podía tener alguien volver a contratarlo porque era un contrato indefinido del cual yo no tenía presupuesto para contratarlo es una situación bien compleja que ojalá en ese término también sea resuelta por el nuevo servicio de biodiversidad y agresivistas y protegidas pasándolo justamente a lo que se llame planta en un encasellamiento que ojalá pueda ocurrir pero bueno eso ya en materia de política legislativa política pública en el cual uno no puede intervenir simplemente está hablando de mi corazoncito con la fiena que tengo acá ahora sí y perdón por la interrupción no, no, está bien y creo que adelantaste varias cosas que es interesante conversarlas por tu experiencia como director de CONAF pero antes de entrar en eso quería partir por responderle no, casi escuchar tu nombre que comentaste sobre la solución respecto al daño ambiental Lorena la verdad es que el servicio de biodiversidad no tiene un foco en cómo solucionar el daño ambiental obviamente es una pregunta súper compleja que obviamente involucra distintas instituciones en el Estado pero lo que uno sí puede decir quizás vinculándose con lo que preguntaba Marjorie antes respecto a cómo uno asegura que el Estado evite daño ambiental es imposible asegurarlo pero lo que uno sí puede asegurar desde el diseño de las políticas públicas y la implementación de estas es que las instituciones estén lo más alineadas posible con los objetivos que queremos cumplir entonces el servicio de biodiversidad y áreas protegidas tiene un foco importante en lo que les comentaba en ciertos instrumentos que se crean que van a permitir proteger mejor en la medida de lo mismo que decía Iván al principio en el inicio respecto a cómo eso se fiscaliza cómo se sanciona cómo se implementa todo eso que se crea el servicio no tiene un foco en fiscalizar RCA pero sí va a tener un foco por ejemplo en que si es que se declara una zona por su valor ecosistémico que tiene como un ecosistema degradado y se establece un plan de conservación eso va a permitir establecer ciertos requisitos ciertas restricciones y se asocia a eso sanciones que va a haber que perseguir y buscar y en el fondo y además sube las multas puede establecer las multas gravísimas están establecidas en 10.000 en 10.000 UTM es decir además ordena eso de mejor forma entonces no es que les vaya a asegurar el evitar los daños ambientales pero sí en la medida que esté bien hecho como institución va a permitir alinear al Estado aparte del Estado a conseguir esos objetivos y eso se vincula con lo que comentaba Francisca al final no puedo tener más claro desde mi rol que hacer políticas como la Estrategia Nacional de Diversidad que acabamos de oficializar por decreto del presidente en junio de este año no sirve mucho si es que no hay herramientas concretas recursos humanos recursos financieros para implementar este tipo de medidas y el servicio es eso el servicio es la respuesta a eso el ministerio tiene necesidades gigantescas en crecer y por eso quedó partida la presentación diciendo lo que necesitamos es un servicio enfocado en esto un servicio entendido como un servicio en terreno que tiene la gente que está dedicado va a estar dedicado a implementar estas políticas a buscar que esto se cumpla finalmente y que eso también lo vinculo con lo que comentaba el ministro aquí antes Jorge respecto a cómo uno cuando diseña las políticas públicas lo clave es que las instituciones queden bien diseñadas de forma que los incentivos estén bien puestos en las instituciones es decir que la institución tenga el foco en esto cosa que se persiga esos objetivos que los directores de los servicios estén enfocados en eso CONAF hace un gran trabajo hoy día gestionando recursos escasos pero cuando uno conversa con la gente de CONAF uno se da cuenta y creo que Jorge puede ser primero en explicarlo que los directores de CONAF tienen muchos flancos abiertos y el foco muchas veces no está en las áreas protegidas o sea tienen un rol gigante y muy relevante en las áreas protegidas pero no es el único y los recursos de CONAF están más enfocados en el fomento forestal y en los incendios entonces cuando el director de CONAF tiene que apagar incendios hacer fomento forestal y además preocuparse en las áreas protegidas es mucho más complicado que ese servicio haga bien su pega respecto a cuando uno cree un servicio que tiene el foco en la protección de la naturaleza y su principal instrumento y norte van a ser las áreas protegidas más el foco en biodiversidad fuera de las áreas entonces eso permite que las instituciones cuando uno no va a poder asegurar que eso va a funcionar per se bien pero sí que la institución esté bien alineada y que va a ir apuntando a conseguir mejores recursos a lograr algo que CONAF viene pidiendo hace mucho tiempo que es que sus estudios muestran que al menos hay que triplicar no solo el presupuesto sino que además los guardaparques es decir pasar hoy de los 500 guardaparques a por lo menos 1.500 por cierto además del presupuesto y del presupuesto del servicio más que duplica lo que tiene la gerencia de áreas protegidas de CONAF porque avanza hacia sobre 40.000 millones de pesos en régimen que es lo que le entregan los informes financieros al SBAP pero todo eso va a funcionar en la medida que la institución esté bien ordenada en la persecución de estos objetivos o sea que la institucionalidad se pueda hacer cargo del problema y para eso necesitamos una institución bien alineada que busque esos recursos y que permita ir avanzando en ese sentido muchas gracias en honor al tiempo agradecemos a los expositores por sus ponencias y al público presente por sus preguntas para finalizar haremos entrega un pequeño presente a los expositores y luego del receso de almuerzo volveremos a las 15 horas con el quinto panel que se titula protección de la biodiversidad marina en Chile en que estamos muchas gracias aplausos 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 muchas gracias muy amable muchas gracias Gracias.